El Fortnite, güey, tiene ya algo de depredador, güey. No mames. Y la gente que lo juega, güey, tampoco se que no. Ah, van a sacar una serie, creo que de Alien, güey. Sí, güey. Ya va a estar, por la mar, se va a filmar, güey. Mira, Coca, quedó exactito, güey, donde siempre. Coca, Coca. ¿Ah, ves? Sí, 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 oigo, oigo. Ah, ya, sí. Mira, caigo del edificio y agarro de una vez la... Cinco segundos. ¿El contrato? Sí. Ah, ah. ¿Por qué no hacen los de Caja Fuerte, güey? No, 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 ya aquí, Coca, güey. Porque estamos cayendo ese... Coca, el... Casi 20 wins de la temporada, es... Estamos siguiendo la matemática. 19 con las de ayer. Pues casi 20, dije, ¿no? Casi 20. No, no, 19, 19. Ya sacamos la 20. Hay humildemente que no ha tenido mucho tiempo para jugar, güey. No, no, güey. No, yo que tengo más tiempo, bueno, he tenido más tiempo jugando. Tengo... 22 wins. 22, 24 wins. Tengo una grabada. El único manco soy yo. Viene un equipo a la izquierda, van rumbo a... Van perdiendo mucha altitud. Tal vez se queden acá abajo, en la... Por los edificios de Ajá. Sí, de hecho, ahí van. Van para allá. Ahí, 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 aquí, aquí de Rompadere, tienes que caer en los alrededores, güey, ¿eh? Me muevo un cabrón, lo voy viendo. Me muevo aquí. Aquí está demostrado que tenemos que andar en grupo, porque si andamos solos, nos matan. Bien, putiza, güey. De hecho, van allí, güey, ¿eh? Van a la casita de enfrente. Nosotros caemos en esta casita. Yarris. No, Yarris. Objetivos de recompensa identificados. Eliminarlos. Se arremó mucho el Jarris. Te van a matar. Está abierto, amigo. Está abierto en la casa. El sniper, sniper, sniper en la casa de enfrente. ¡Estoy bajo fuego! Ya lo hice meterte. U.A.V. hostil en la zona. ¿Ah? ¿Te sías, hijo de puta madre? A ver. ¡Vuelete a asomar, güey! ¡Vuelete! ¡Nate uno! ¿Qué es el de la recompensa? Sigue ahí el sniper, compadre. ¡Agachados! ¡Vamos a los tiradores enemigos! Está roto, está roto. ¿Otro roto? Necesito que hablar. Voy a bajar por acá. Sí, sí, sí. ¡Ay, baboso! Por la izquierda, Jarris. Entonces ya mataron uno. Ya es uno menos. Está subiendo, está subiendo. Está derribado uno del escudo. Subió al techo, subió al techo. ¿Sí está en el techo su compañero? Ya se peleó, ya se peleó uno, dijo. Se subió uno al techo. Muerto. Queda uno, creo que está allá de tu lado, Jarris. Ok, ya, atrizando uno con tu derecha, Jarris. ¡Aquí hay un enemigo! Se va, se va. Está roto. Verga, güey, no alcanzo a chingar. Abatido, abatido. Remátenlo, remátenlo, puto. Ataque aéreo aliado en zona. Necesito munición del calibre medio. No, aquí adentro en este edificio. Jarris, andale, ese que atacaron. Está abatido. Vámonos, va el Jarris. Ya se murió. ¿Wipe? Entonces queda más gente. Cuidado. Dijo equipo aniquilado. No, pero Z dijo que tenía alguien más, ¿no? No, ya lo maté. Ah, ok. Me marcó wipe ahorita el log. No sé si hay más gente. Yo creo que ya los matamos, porque acabó de abrir uno del gulag, el primero que mataron. Que te dije, Jarris. Lo mataste, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya con este ya dio ting-wipe. El gas está avanzando. Le abrí la puerta y luego le brinqué y traía la Vector en las manos. Fusil de asalto marcado. Fusil de asalto marcado. Fusil de asalto marcado. Mira, amigo, una rack y aquí un chaleco, güey. Y lo dejo. Ah, sí es cierto, allá arriba vi un chaleco. Allá. En el techo de esa casa. Ok. A mí me interesa esa sub. Voy a dejar una K-74 para el que quiera. Tengo caja de balas. Ok. ¿Dónde dicen que estaba el chaleco? Voy, voy, voy a por él, voy a ver si sigue, güey. Ah, la otra metra es la que es, güey. Es donde marqué. En la parte de abajo, güey, en la cocina. No, ya no está, güey. Desapareció. Sí, se caducan, güey. Para ahorrar. Ok, el Gok agarró el chaleco, pero te quedó la RAL, güey. Ahí está, güey. Me ha marcado, güey, la RAL. Está bien, está bien, está bien. ¿Las municiones se las iban a tirar? No sé. Cuando me digan. ¿Tenemos no para comprar esas armas? Sí, una al menos. ¿Una arma de cada quien? Vamos. Cuidado aquí. Hay un Stronghold, güey, cerca. Ahí. Si vamos a... De hecho, están haciéndolo, güey. Ahí está saliendo los señales, ¿me viste? Sí. Espérate, Goká, espérate. Ah, no, ya. No se adelanten, güey. Pero no es un Stronghold ese, güey. No sé qué están haciendo. Ahí hay información. El de los círculos. Es el de... Esa luz es del... Información. La del disco. Espera, más fácil, güey. Allá marcaba un Stronghold, güey. Por eso les decía, güey. Ahí sí está. Sí está. Ahí, adelantito. Ya lo hicieron, güey. Ya vieron dónde está. Son dos ahí. Pero son bots, ¿no? No, no, no. Cuando están marcados, completos, el rombo, son jugadores. Tres ahí, tres ahí. Ah, ya. Ah, cuatro. Sí, tres, tres, tres. ¿Vamos a comprar nuestras cosas en lo que ellos pelean o qué? Sí, ¿no? ¿Es alguien, amigo? No. Estamos peleando ahorita. Y el Goká ya se bajó, güey. Ahí voy con él. Deja tu lana ahí, Edgar, y compro dos, 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 dos RPK. Ahí está. 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 Ahí les doy mis humildos 900. Aquí hay dinero. Uy, ¿tiraron? Sí, pero no a nosotros. Quiero matar, güey. Ya solté una ahí. ¿Ya la agarraste? Sí, sí, sí. Ok, se tiraron de paracaídas de por acá. Sí, los vi, los vi. ¿Puedo agarrar a la izquierda? Ahí está a la izquierda. Estoy agarrando altura. ¿Los vieron? ¿Los vieron? Veo movimiento. ¿Pueden marcar exactamente la zona? Se movieron a la izquierda de ahí. Hay que agarrar altura, güey. Hay que arreglar a proceder. Vámonos para atrás, vámonos para atrás. A la casita donde estábamos. Desde ahí podemos ver. ¿Están llegando los bots? No hay nada que llevarse. Trasladando zona segura. Están ahí, güey. ¿Tienes la altura, verdad, Z? Lo que sí voy a necesitar son placas, ¿verdad? Yo tengo. Yo tengo tres, si quieres. No, no, no. Dice Z que trae más. Pues no muchos, pero compré con la lana que sobró. Antes de irme, me regrese a comprar keblos, porque ya se nos olvida comprar keblos. Aparte, tengo caja de balas, ¿eh? Si me matan, acuérdense que en mi cadáver hay caja de balas. Oye. Yo no ocupo los keblos, pero ya estoy acá arriba. Vámonos, ahora para la casa de siempre, ¿no? Si. Están combatiendo allá, siguen aventándose a ataques aéreos, güey. Vienen las armas cerca, nos van a caer, mira. Se cayó acá. Cerquita, güey. Se cayó a ellos, güey. Pero, de hecho, le cayó a ellos, güey. Es lo que te iba a decir, güey. Veamos. V/. Que es. dos en un lado y dos en otro dos enfrente en la casita de diario y yo aquí con alguien más voy a estar adelante entonces voy con Goka ahí soy una caja que no abrimos y yo aquí helicóptero enemigo marcado pájaro marcado marcando enemigo por las armas avanzo a él me gustaba más ya todo cromático parecía que tenía una tira de lcd ya se corrigió ya el humo no está cromático van cruzando van cruzando por allá ahí van los tres o cuatro van por allá se van yendo son los ganadores de aquí de cuero y se me hace sus goyes se van por los de la caja los de la caja alguien les está disparando si están peleando colina abajo los de la caja los que se tiraron del chopper ataca los de la caja no 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 guarda munición guarda todo estoy cuidando de acá de cuarriba voy a hablar antes que hablar tienes tres más tres tres es en reserva pájaro marcado enemigo marcado se bajaron los del camión van a agarrar los del camión contra los que acaban de cruzar de cuarriba y aparte están los güeyes allá arriba allá arriba exactamente creo que esos güeyes se murieron ya chingaron a uno quedan dos del camión y uno del otro equipo seguimos en zona municiones o quien ocupa de munición de que yo tengo todavía tengo 90 de reserva de AR y voy completo de SMG ¿saben qué? hay hay rápido hay que movernos aquí todos vénganse 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 voy a tirar la caja de balas tiren sus balas y las y las las agarran ahorita ya se las saben necesito munición de gran calibre ya ahí están las municiones de la época sí ya agarré casi al centro estamos pero es que van a venir y vamos a ocupar combatir un chingo oigan y si nos subimos hasta arriba güey en vez de las casitas mira en esta casita solo hay una forma de subir la única forma hasta ahorita que he visto es esta la la escalerita no hay otra ya están viniendo agarraron las balas de sniper que dejaba no yo quedé full tengo algo de dinero o sea la mochila por ahí marqué voy 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 ya las vi ya las vi ya las vi ya las agarré ya las agarré yo goca vámonos vámonos ya vienen es que no tienes que moverte tú por dónde venían goca podemos pelear mucho sin tener que bajarnos escucho un tubazo cerca es que te decía amigo lo de irnos hasta arriba porque tú ves si viene alguien de allá no me tapa alcanzo a ver hasta ahí es que si alguien sube por ahí nos va a tener a tiro güey sí sí ya sé desde ahí nos podemos cubrir nosotros nosotros los cubrimos vamos a hacer lo siguiente goca y yo nos movemos a donde están ustedes ustedes se van más arriba no si nos vamos a subir nos tenemos que subir todos acá arriba es que si no no es dependiente unos acá y otros acá usando el terreno tenemos que estar ahí usando el terreno entonces decidan o lo más seguro que nos van a hacer bajar ahorita no creo que vaya a cerrar aquí veamos veamos cómo cierra este círculo nos va a hacer bajar vamos al centro justamente vamos a quedar arriba en posición que escuché como estoy cubriendo su lado amigos del lado del que no ven por allá no tengo cobertura aquí aquí no me ven todos quedan abajo de mi casa yo estoy defendiendo hacia allá oeste quiten marcas quiten marcas quítalas solo cuando se ocupen las dejamos porque ahorita hacen más daño y cuando vayan a marcar a alguien traten de marcarlo no marquen la zona porque como no se distinguen bien traten de marcar si pueden traten de marcar al boboso que ven para evitar tanta pinche marcadera que no se distingue quién es quién ya saben en caso de peligro corren hacia mí Harris Boca yo los puedo cubrir de este lado y viceversa si alguien nos llega pues nos pusieron equipo de acá yo brinco hacia ustedes ok nosotros nos giramos hacia allá oye amigo esta mira tiene alguna algún counter como cool blood o algo así no el cool blood que no no saldría bien pero sale la silueta medio oscura de todas formas como que la ves la única como como que este counter es el el pulso electromagnético que se les activa andale que no te va a dejar ver la retícula pero pues disparas a la mitad ahí vas a ver las balas si si no depende tanto de la retícula es lo único que hay como counter para esas retículas el arma el arma la que se mueve la retícula aprendí que mejor ni utilices la retícula a no hacer que vayas de tiros lejanos no pero pero casi casi no nadie usa cool blood aquí es muy raro de hecho nadie usa cool blood no puedes no nos ocupamos mover va a quedar aquí en el bolito nada más va a venir gente va a venir gente de aquí porque se siguen activando los helicópteros de los bots no hay que dejarlos llegar porque esos güeyes tienen que llegar a no a nuestras a nuestro pueblito va el único lugar seguro que tiene contra nosotros boca es aquí en el almacén este ok no hay que dejarlos llegar ahí güey porque todo lo demás güey es campo abierto tiro seguro para nosotros mira hay un cabrón cabrón ese sí es de los güeyes que ahí viene ahí viene ya viste ahí viene otro ya nos vieron ya nos vieron búscales ángulo Edgar búscales ángulo están marcados palos como yo están ahí los 3 o algo sí están ahí donde están marcados ya se mueven para allá sin que hablar uno ahí les va a presionar el gas tengo que ponerme creblars copiamos ya se mueven se mueven abatido uno muerto otro ¿de dónde? mordido uno ahí mismo ahí mismo se van se van quebradísimo por allá el de arriba creo ya giraron ya giraron para el otro lado ya no quisieron ya no podían venir para acá ya cayeron dos de ellos se fue quebrado me muevo aquí lo tumbé ya no lo tenemos a vista ya no lo tenemos a vista me hicieron cagada güey los del camión Goka te quedé mordero güey se tiraron se tiene que mover se tiene que mover camión va rodeando vean el minimapa sí 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 va a verlos ustedes nos vamos por toda la orilla ¿no? ya les hicieron la vuelta ya les hicieron la vuelta por allá ya se los marqué les cayó un cabrón vénganse vénganse nosotros nos tenemos que mover vámonos ya estamos corriendo arriba corriendo arriba sobrevivieron 12 del equipo de quarry güey no 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 uno nada más lo vi lo vi lo vi son dos ok ahí fuga cuidado tumbé un güey por allá adelante síganle síganle tenemos que tenemos que ganar esta zona elevada tumbé un güey por ahí cerca métanle patas chicos métanle patas para ganarles a los de quarry traigo morteros güey también güey a la zona segura vamos métanle patas goka se va a comer el gas no vas a llegar ahí se llegó no tenemos que agarrar la posición porque tenemos que combatir con los de quarry que vienen para acá goka no es cuestión de llegar necesitamos que llegues y te trincheres donde vamos en la marca en la marca córrele goka que le estás dando las nalgas a esos güeyes están combatiendo debajo escóndanse con el terreno que no los vean estoy cubriendo donde veníamos hay que cuidarla ya esos güeyes se van a bajar a las casas nosotros tenemos que quedarnos acá arriba ya llegué ¿de tu vaso? sí, sí, sí cuídate que la granada de humo ahora suena también como tu vaso gente arriba estoy viendo a uno y los marqué está arriba ¿me atacamos o los dejamos? yo patejo yo patejo yo patejo yo patejo yo patejo sí, sí, sí pues la gasolinera tiene terreno ya responde ¿qué hablas? no tengo no, no, no no, no, no no, no no, no con esto la gasolinera techo de la gasolinera necesitamos es lo más elevado puede que ya haya gente ahí de hecho sí están gente ahí dentro entonces ¿dónde nos vamos? no hay donde cubrirse pues ni puedo luchar la gasolinera no tenemos otra voy a tirar un racimo cuando estén cerca como protección me voy a retrasar ya, ya, ya ya, ya mejor que vayáis a la zona segura solicito artillería en esta posición atendido ataque de mortero en camino amenazas en la zona cúbrete cúbrete escúbrete escúbrete el aire acondicionado usa lo de cobertura estás muy enfrente lo tengo lo tengo no, estás expuesto al enemigo cúbrete lo tengo en mi espalda que lo uses de enfrente no de espalda que estoy viendo a los de enfrente que lo uses de cobertura para que te cubras te van a matar los de refinería tengan cuidado cuidado viene, viene, viene muerto solo quedan los de refinería solo quedan los de refinería alguien tiene ataque alguien tiene ataque están tirados varios empiezan a ejecutar marca, marca donde refinería está atrás del camión uno en el camión en el camión varios voy por la izquierda del camión no tengo letales espérense son dos son cuatro contra dos cuatro contra dos abatido uno cuatro contra la derecha cubro la izquierda de la zona los va a hacer venir a nosotros sí, sí, sí los va a hacer venir está abatido uno ya nada más queda uno muerto abatido muerto muerto buena chicos buena chicos, buena goca goca te voy a regañar no me regañes lo tengo a mi espalda y me está cubriendo de los de refinería el problema era los del edificio que lo usaras te montabas con el aire acondicionado yo te estaba cubriendo de la espalda pero le iba a dar la espalda a la refinería bueno, ganamos chicos ganamos te pasaste ahora de aquí la duda aquí la duda es quién paga las cariñosas porque nadie murió no nadie no, no dijimos que el primero que muriera en la primera win y fuiste tú no, no, no dijimos que por partida el que no llegara vivo es el que el que pagaban las cariñosas lo entiendo entonces aquí nadie ese sí me gustó se fue el superior debe una Edgar y debe una el amigo ese una y una deben buena chicos buena buena, buena donde decimos el Gigi aquí todavía ya Gigi guys Gigi guys Gigi guys Gigi guys Gigi buen juego buen juego yo tengo el F9 si, si lo tengo activado luego el Goka sacó 4 kills y nada más hizo 700 de daño y como veo donde veo para demostrar el marcador abajo a la izquierda está un O con X ah, Y mi hijo mío es Y pues yo me pasé escaramoseando yo también en cuanto vi que la derecha del edificio que se detuvo el combate empezó a chingármelos de ese lado ahora que pasen todos los subtítulos empieza la canción el Goka si consiguió las cariñosas el Jerry se quedó hasta las 4 de la mañana jugando el Paz créditos que pongan con quién pasaron pon este gana Marco chingrón y chingrón